Con más huellas en los pies, caminando al revés Con la espina de tu voz en mi mente Con la sal de tu piel engaña a la verdad Y a tus piernas que me guían a deshora Es tarde para volver, ya no hay nada que perder Solo fui otro náufrago en tu copa No me pidas regresar, no le des la espalda al mar Ya es inundir, apostar por tu boca Hasta ahora en la calle de la luna La noche es mi mejor canción Todo gira, todo cambia y la fortuna Es un tren que se equivoca La estación El olvido es un cabrón que enamora a la niñez Y a los besos que conserva la memoria Y mi boca tiene sed De la lluvia del ayer Gambeteando otra vez a la victoria Desterrado en la ciudad de la luna Desterrado en el umbral, prisionero de un final Como un rayo que se pierde en la tormenta No me pidas regresar, no le des la espalda al mar Porque así ya no salen las cuentas Hasta ahora en la calle de la luna Hasta ahora en la calle de la luna La noche es mi mejor canción Todo gira, todo cambia y la fortuna Es un tren que se equivoca De la estación La noche es mi mejor canción El difícil onboard Te busqué todo el día, te seguí por las calles y no encuentro los motivos, la razón para dejarte. Te crucé por el barrio, te encontré por los pares, el cabrón es el olvido que no viene a visitarme. Te busqué todo el día, te seguí por las calles y no encuentro los motivos, la razón para dejarte. Te crucé por el barrio, te encontré por los pares, el cabrón es el olvido que no viene a visitarme.